Hola, ¿qué tal? Pues de nuevo aquí con un unboxing. En esta ocasión es gracias a mi amigo Julián de Red Queen Games and Hobbies. Si no se acuerdan de él, pueden ver el enlace en la parte superior a la entrevista que le hice en la Mega XP. Y en esta ocasión me está tentando a entrar a un nuevo juego que es el Star Wars Legion. Ya alguna vez lo he mencionado, es un wargame, pero en el universo de Star Wars. Así que vamos a ver qué hay en esta linda caja que todavía no ha salido a la venta. Por eso es una exclusiva que tenemos aquí. Así que pues vamos a ver. Vamos a ver el juguetito. Como todas las cajas de Fantasy Flight es enorme. Bastante ajustada la parte. ¡Ay, qué chulada! Libro de reglas. Instrucciones para ensamblar las miniaturas. Esto se ve bastante bien. Tokens. Ya veremos en las reglas, en cuanto le dé una leída, a ver qué hace cada uno de estos. Pero me sorprende, realmente no son tantos como me temía que fueran. Creo que el juego va a ser más amigable de lo que esperaba. Por aquí veo un dial. Vamos a ver. Uy, las miniaturas. Esto es el cuerpo de una motocicleta. Una speeder bike. Escenografía, barricadas. Muy lindas. Y el bonito plástico. Aquí tenemos unos droidecas. Oh, una chulada. General Gribus. Más droidecas. Más droidecas. Está muy bonito el plástico. Muy buen detalle. Me agradan bastante. Hay que ver al sacarlos de los spruz, qué tal se comportan. Pero tiene muy buena pinta. El plástico ligerito. Pero, así viéndolo a detalle, no veo muchas rebabas. De hecho, creo que el armado va a estar bastante amigable. Y por aquí tenemos bases para las miniaturas. Estas deben ser más reglas para escenografía. Reglas de movimiento. Las bases de las miniaturas. Oh, y más miniaturas. Estos están fuera de spruz. Son los clones. Aquí se ve uno de los clone troopers. Varios que están aquí. Los dados. Como siempre en los juegos de Fantasy Flight, pues tienen sus propios dados. Con estas formas, este, dado de 8, dado de 6. Pero con más amigables las caras que te indican las acciones. No tienes que andar viendo numeritos, sino simplemente estar checando qué hace cada dado. Ya los extrañaba realmente. No puedo negarlo. Y cartas. Cartas. Los personajes. Muy bien, las unidades. Y bueno, ya iré viendo qué son todas estas cosas. Evidentemente me voy a clavar en las reglas para ver qué tanto se hace en este juego. Y pues tendré que ir reportando en adelante cómo va esto. Y tal vez en un futuro haremos el gameplay y esperemos que pronto. Así que bueno. Este es el bonito contenido de la caja de Star Wars Legion. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de este juego. Aquí podemos ver ya un set completo pintado, que es el de Julián. Y se lo encargó a Héctor David Balú, uno de los miembros de la comunidad pintora aquí en México. Y podemos ver las miniaturas de ambos bandos. Los separatistas que vienen con Battle Droids, con los Droidekas y con el General Gribus. Y del lado de la República, pues están los Clone Troopers. El Speeder Bike, también con Clone Troopers. Y el General Obi-Wan Kenobi. Y bueno, ya vieron los contenidos de la caja. También ya vieron las miniaturas pintadas de Julián. Y yo no me pude esperar, aunque tengo mil y otras cosas encima a la vez. Pero por lo menos me puse a pintar uno de mis clones. Para ver qué tal lucen ya pintados y ensamblados. La verdad me gustaron mucho. Hice la prueba también sobre todo para ver cómo funcionaba la pintura con contraste blanco. A ver si podía resoluerme en la vida como yo esperaba. Y no funcionó tal cual yo quería. Pero bueno, ya luego compartiré la receta cuando pinte al resto de la tropa. Pero sí, por lo menos quise tener uno de los monos ya terminados. Pues para irle empezando a agarrar color al juego. Y empezar a tomar forma y ver qué se hace después con esto. Una vez más, muchas gracias a Julián de Red Queen Hobbies and Games. Por proporcionarme este producto en exclusiva. Que no lo van a ver ahorita en ningún otro lado. Y pues próximamente platicaremos de algunas otras cosas con ellos. Tal vez que se armen interesantes. Y bueno, un aviso antes de terminar. La segunda quincena de octubre. Viene un nuevo torneo de Warhammer 40.000. Esta vez será organizado por la tienda de Gamesmart. Y mi grupo de amigos de los Tirahuaches. Con la banda con la que me reúno a jugar frecuentemente. Ya han visto algunos en mis videos. Y pues en esta ocasión en el torneo vamos a participar como organizadores. Entonces habrá pocos lugares. Por favor estén pendientes. Se subirá en el Facebook de la tienda. Probablemente yo lo avise también en mis redes sociales. Ojalá se apunten varios. Va a ser muy divertido. Como han visto en otros de los videos. Yo me la paso muy bien en el torneo. Y pues será un gusto conocerlos. Echar dados en la mesa. Y pasárnosla muy bien. Y ahora sí. Eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Ya saben. Suscríbanse. Denle me gusta. Compartan. Síganme en mis redes sociales. En el podcast. En mi sitio web. Y nos vemos la próxima.